Muy buenas noches, bienvenidos a La Imparcial, la salud de Victoria Yosef, de inmediato comenzamos. El Ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, afirmó que los homicidios disminuyeron 20% y los secuestros 50% como resultado del Plan Patria Segura. Rodríguez Torres además repudió la fotografía del diario El Universal de este miércoles sobre secuestros y señaló que tomarán acciones. Trabajadores de SIDOR se mantienen en huelga desde hace seis días por considerar que los acuerdos firmados con la CBG no han sido cumplidos en su totalidad. El jefe del órgano superior para la defensa de la economía, Eber García Plaza, se reunió con directivos de la constructora Zambil para ajustar el canon de arrendamiento de locales comerciales. Enfermeros de Carabobo protestaron para pedir que agilicen la discusión del contrato colectivo. El ministro Rafael Ramírez anunció la creación de una empresa mixta con la multinacional coreana Samsung. En Lara, habitantes de Barrio Nuevo obstaculizaron el tráfico para exigir que se reanude el servicio de recolección de basura. El alcalde Jorge Rodríguez, acompañado por la jefa del Distrito Capital y Aquilin Faría, anunció la aprobación de 230 millones de bolívares para la construcción de polideportivos en la ciudad. En el estado Sucre, más de 2.200 familias padecen la falta de agua desde hace un mes y medio. La fiscal general de la República, Luis Ortega Díaz, señaló que para apoyar las políticas de ejecutivo nacional, el Ministerio Público ha coordinado allanamientos a establecimientos comerciales. Productores agropecuarios de la zona norte del Táxira denunciaron el abandono de fincas por el cobro de vacunas de presuntos grupos paramilitares. El ministro para el transporte terrestre, Jaimán El Trudy, entregó totalmente rehabilitado el elevado de la avenida Roswell en la parroquia San Pedro, aquí en Caracas. David Uzcate Ghegi dijo que la decisión del TSJ de inhabilitarlo le hace un gran daño a la democracia. Gerardo Blay, quien ocupará la candidatura en Baruta, dice que el gobierno no logrará fracturar la unidad. El diputado de la Asamblea Nacional, Pedro Carreño, solicitó a la Fiscalía que profundice las investigaciones contra el parlamentario y candidato a la Alcaldía de Valencia, Miguel Cochola. Jorge Roy, presidente de Fede Cámaras, pidió al jefe de Estado, Nicolás Maduro, un diálogo nacional con todos los sectores productivos del país. La ONG, periodistas por la verdad, pidió al presidente Nicolás Maduro que decrete viabilitante una norma que prohíba la publicación de imágenes con contenido violento en medios impresos. El alcalde Antonio Ledesma considera que luego de la aprobación de la ley habilitante, lo que viene para Venezuela es más escasez a inflación. El candidato a la Alcaldía Metropolitana, Ernesto Villegas, manifestó que de obtener el triunfo en la jurisdicción, se continuará impulsando la lucha contra la especulación, corrupción y usura. El gobernador del Estado, Miranda, Enrique Capriles, llamó al país a protestar este sábado 23 de noviembre en todos los municipios para rechazar las medidas económicas del gobierno. La presidenta del TSJ, magistrada Gladys Gutiérrez, juramentó a un grupo de jueces de diferentes circunscripciones judiciales del país, a quienes exhortó a poner todo su esfuerzo en servir al país. La candidata a la Alcaldía de El Atillo, Diana de Agostino, señaló que tiene años trabajando por el municipio y conoce a fondo los problemas y necesidades de los atillanos. El presidente Corpo Miranda, Elías Jawa, entregó 94 créditos agrícolas a los habitantes del municipio de Huaycaipuro para fortalecer la producción nacional de alimentos. El diputado Irán Gaviria y el gobernador de Amazonas, Liborio Guarulla, invitaron a votar a todo el país por los candidatos de la unidad. El candidato a la Alcaldía del municipio Sucre, Antonio Potro Álvarez, recorrió el sector Barrio Unión de Petare, donde se comprometió a solucionar el problema de la basura, inseguridad y vivienda. El alcalde del municipio Mariño, Nueva Esparta, y candidato a la reelección, Alfredo Díaz, rechazó las acusaciones en su contra por presuntas irregularidades administrativas. El candidato a la Alcaldía de Maracaibo, Miguel Ángel Pérez Pirela, aseguró que de resultar electo el 8 de diciembre, trabajarán el reimpulso del deporte y fortalecimiento de los espacios para la vida y la paz. Cámaras afiliadas a Fede Cámaras Nueva Esparta, respaldan la creación de nueva viabilidad en la entidad, para impulsar el crecimiento de la región. El CICPC captura a una mujer que apuñaló en múltiples ocasiones a un médico cirujano en el interior de una habitación de un hotel aquí en Caracas. Presumen que fue crimen pasional. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, confirmó su aspiración de reelegirse en la presidencia de la República en las elecciones de mayo de 2014. Amigos, muy buenas noches para todos. Las estrellas de la música ya llegaron a Las Vegas y ensayan sin parar que todo salga perfecto en la edición 2013 de los Grammy Latinos, que usted podrá disfrutar este jueves 21 de noviembre por Benevisión. Todos los detalles aquí en Estrenos y Estrellas. Los espero. Así es, Federica. Amigos, el imparcial también en radio por el Circuito Nacional Melodía Estéreo. Y desde allá, los invitamos a que el próximo domingo no se pierda una nueva edición de Al Descubierto. Eduardo Rodríguez conversará con el ministro de Transporte Terrestre, Jaimán El Trudy, el domingo a las 11 de la noche, por supuesto, por Benevisión. Por ahora, continúen disfrutando de nuestra programación. Gracias. 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 Gracias.